Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de psicología. En esta ocasión tengo preparado para ti un tema apasionante. Te voy a explicar cómo funcionan los antidepresivos, uno de los fármacos más ampliamente recetados a nivel mundial junto con los ansiolíticos. En esta ocasión vas a aprender cómo funcionan a nivel neurofisiológico, vas a aprender qué es la hipótesis monoaminérgica y vas a aprender los principales tipos de neurotransmisores y también qué es eso de un neurotransmisor. Seguro que te va a gustar y seguro que te va a servir, así que quédate porque comenzamos. Para que aprendas cómo funcionan los antidepresivos me voy a centrar en uno de los tipos de antidepresivos más ampliamente recetados a nivel mundial, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o ISRS, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Si es la primera vez que escuchas hablar de este palabrejo quizás te parezca un poco confuso, pero al final de este vídeo vas a aprender qué significa eso de ISRS y cómo funcionan los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina a nivel neurofisiológico. Vamos allá, vamos con la explicación. La hipótesis monoaminérgica, que es la principal hipótesis para explicar cómo funcionan este tipo de antidepresivos, dicen que hay una serie de sustancias en el cerebro neurotransmisoras. Neurotransmisor son las sustancias que utilizan unas neuronas para comunicarse con las otras. Pues hay una serie de sustancias neurotransmisoras que su variación influye en la aparición de síntomas depresivos en las personas. Esas sustancias, las más importantes, son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, aunque hay muchas más. Estas son quizás las clave para centrarnos en esta hipótesis monoaminérgica. Para entender cómo funciona el mecanismo que elimina o disminuye los síntomas de depresión, lo principal es que comprendas cómo funcionan los impulsos eléctricos a nivel cerebral. Lo que he tratado de dibujar aquí son neuronas, unas conectadas con otras. Y aquí tenemos, por ejemplo, neurona 1, aquí neurona 2 y vemos que el impulso nervioso o impulso eléctrico, porque es un impulso eléctrico, se conduce desde unas neuronas hasta las siguientes. Pero es importante que sepas que las neuronas no se tocan unas a otras, no hay un contacto físico directo, sino que hay una pequeña hendidura o espacio, un hueco entre una neurona y la siguiente, que se llama hendidura sináptica o sinapsis, que está representado con este hueco de aquí. Entonces, ¿cómo se comunican unas neuronas con otras? Pues aquí tenemos a la neurona 1 lanzando cuando está activada, ¿vale? Cuando está activada una serie de sustancias a la sinapsis, las lanza a la sinapsis, ¿vale? Aquí en este caso, pues vamos a centrarnos en una de las sustancias que es la serotonina. Lanza, por lo tanto, serotonina y otras sustancias a la sinapsis. Aquí lo vemos a través de estos conductos, ¿de acuerdo? Cuando hay suficiente cantidad aquí, la neurona 2 se activa. Ojo, si hay suficiente cantidad de serotonina, la neurona 2 se activa. Por ejemplo, si yo soy de la neurona 1 y tú eres la neurona 2 y aquí tengo un globo de agua, ¿ok? Y tú estás medio adormecida o un globo de neurotransmisor, vamos a ponerlo así. Entonces, si yo te lo lanzo, a ti te cae encima y haces ¡ay, ay, ay, ay! Y te alteras, ¿vale? Entonces yo te he activado. Neurona 1 lanza neurotransmisor y activa a la neurona 2. ¿Qué sucede si en lugar de un globo de agua yo te lanzo una gota de agua? Pues que a lo mejor si estás despistado o despistada, quizás no te enteras de que te ha caído una gota de agua. A lo mejor te dan la ropa y ni lo sientes, ¿vale? Esto es importantísimo porque la clave está en la cantidad que hay aquí de neurotransmisor para activar la neurona 2. Si aquí hay muy poquita cantidad de neurotransmisor, la neurona 2 con uno o dos glóbulos, podemos llamar de serotonina, no se va a activar. Necesita más cantidad de serotonina aquí. Entonces, esto es una de las principales cosas que tienes que aprender. ¿Cómo funciona este lanzamiento de serotonina? Y la segunda, que aquí está la clave, es en el mecanismo de recaptación de la serotonina. Porque la neurona 1 no sólo lanza serotonina, sino que tiene aquí como unas compuertas, que a nivel técnico se llaman receptores, que captan la serotonina que está disponible aquí en la sinapsis. Es decir, que la has lanzado, pero como si fuera un sistema de reciclaje, la recaptas o la reciclas, la vuelves a meter dentro de la neurona 1, ¿vale? La coges y la vuelves a incorporar. ¿Qué sucede si este mecanismo funciona? Pues, bueno, ¿cómo tiene que funcionar, lógicamente? Pues que en esta ocasión, aunque yo haya lanzado bastantes moléculas, la neurona 1 las está recogiendo y las está guardando aquí. ¿Con la conclusión de qué? ¡Correcto! De que aquí hay menos. Porque si yo la recojo, aquí va a haber menos, para poder activar la neurona 2, ¿ok? Imagínate, para que lo entiendas bien, te lo voy a explicar como me lo explicaron a mí. Imagínate un niño pequeño que está jugando con un cubo de fregar, un cubo con agua sucia. Y lo tira en la cocina, ¿vale? Lo tira en la cocina, al suelo. Entonces el padre, que escucha que se cae algo, va a la cocina y al verlo en el suelo, toda la cocina llena de agua, se pone a chillar y hace, ¡pero qué has hecho! ¡pero qué has hecho! ¡pero qué has hecho! Y ante sus chillidos viene la madre, que ve la cocina con el suelo todo mojado y se pone a chillar, ¡pero madre mía! ¡pero qué has hecho! Y la abuela viene también que escucha los gritos a la cocina, ¡pero qué has hecho! ¡pero qué has hecho! Y como están todos gritando, los vecinos de arriba empiezan, ¡pero os queréis callar que estamos durmiendo la siesta! ¡Dejad armar el alboroto! Y los vecinos de más arriba, ¡pero queréis van callaros, hombre! Entonces todo el edificio acaba superactivado, superactivado, ¿por qué? Pues porque el cubo se ha caído al suelo, ¿vale? Un edificio activado sería, con esta comparación, un cerebro que funciona ágil, despierto. No es un cerebro que está amodorrado, que está cansado, que no disfruta de las cosas, que no le apetece hacer nada, que no saca placer de las cosas que hacía, ¿ok? Que eso estoy buscando que veas la comparación con un cerebro de una persona deprimida, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionarían los receptores estos y el proceso de recaptación? Pues imagínate que ese niño tira sin querer el cubo al suelo, pero, como ha visto a su padre o a su madre fregando alguna vez, pues coge la fregona y dice, a ver cómo es esto. Y el niño pequeño se pone a fregar, se pone a fregar, escurre como puede y lo limpia todo. Si lo limpia todo, cuando entre el padre, la madre o la abuela en la cocina, a lo mejor no se da cuenta que haya pasado eso. Entonces, todo va a permanecer calmado. Y ojo, aquí estamos asociando calmado a falta de energía, falta de motivación, falta de obtener placer de las cosas, ¿vale? Entonces, lo que buscamos es que haya una facilidad de activación. ¿Qué sería entonces un antidepresivo? Un antidepresivo es, pues alguien que llega a esa casa, coge la fregona, ok, coge la fregona, la rompe y la tira por la ventana. O la tira a la basura para que no le dé a nadie. Pero rompe la fregona. ¿Qué sucede si rompemos la fregona? Que el mecanismo de recaptación, de fregado, ya no funciona. Y si no funciona el mecanismo de fregado porque no hay fregona, si el niño tira el cubo al suelo, se asusta, quiere solucionarlo, pero no hay forma de encontrar solución, porque ya no hay fregona. Ok, entonces, lo que estamos haciendo con fármacos antidepresivos es inhibir de forma selectiva la recaptación de la serotonina. Por eso, insisto, a estos fármacos se les llama inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Quédate con este nombre que es importante, ISRS. ¿Y qué es entonces lo que sucede con estos fármacos? Pues que aquí hay muchas sustancias, no hay solo serotonina. Aquí hay dopamina, aquí hay noradrenalina y hay muchas otras sustancias que la neurona 1 lanza aquí. Lo que hacen entonces los fármacos antidepresivos de este tipo concreto, que insisto, es el más ampliamente recetado, es inhibir la recaptación o el fregado o el reciclado de un neurotransmisor concreto que es la serotonina. Si estamos inhibiendo esto, va a haber más disponibilidad de serotonina en el canal sináptico. ¿Os dais cuenta? Porque si no la volvemos a coger, aquí se queda más. Y si aquí se queda más, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿O qué es lo que va a suceder? Si aquí se queda más, va a haber cantidad suficiente como para que la neurona 2 se active también y así genera esa conducción de impulso nervioso hasta la neurona 3 o la neurona 4. ¿De acuerdo? Y si se produce la conducción más fácil de impulso nervioso, pues nuestro cerebro funciona como más lubricado, más ágil. Los pensamientos pues circulan con más facilidad, los movimientos van con más facilidad porque al final pensamientos, recuerdos, memoria y también movimientos físicos, desde grandes movimientos con los brazos o las piernas hasta pequeños parpadeos, todo está modulado por un correcto funcionamiento del sistema nervioso gracias a estas conducciones por los canales neuronales. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí mi explicación de hoy de cómo funcionan los antidepresivos. Espero que te haya gustado y deseo que tengas un magnífico día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!